Arreglar, arreglar, no acordamos. Les hicimos una propuesta, estamos conversando. ¿Qué es lo que están pidiendo? Simultáneamente las prepagas a esta discusión que tiene que ver directamente con la devolución de lo que el gobierno dice cobraron de más a los clientes. Piden las prepagas que haya un precio libre, no estar atados a nada y a partir de julio poner la cuota que les parezca. Eso es parte de la discusión, creo que te diría, la que se viene en adelante. Porque hasta ahora el gobierno fijó también este tema de hasta dónde pueden aumentar las prepagas. Después hay que ver si vuelve a liberar o no. El gobierno claramente dice cuando termina de reencauzarse esto, se liberan de nuevo las tarifas. Pero en el medio hay otras discusiones. Porque en las prepagas en realidad lo que dicen es lo que hay que eliminar o lo que hay que cambiar es el plan médico obligatorio. Que eso es lo que hace que todas las prepagas no puedan ofrecer algo distinto, ofrecer una tarifa más barata para algunos sectores y que algunas cosas queden afuera. ¿Qué se habló ayer y qué está claro de lo que seguramente va a haber acuerdo entre las empresas y el gobierno? Devolución en 12 cuotas. Recordá que el gobierno, la propuesta que había hecho, era una devolución mucho más acotada. En 7, si no me equivoco, eran las cuotas que pedía devolver. Bueno, acordaron en 12 cuotas con interés, obviamente ajustándose por la tasa del plazo fijo que sea vigente a cada mes. Después otra cosa que acordaron, y esto es muy importante para la gente que se tuvo que dar de baja porque no podía pagar, es que pueda volver a reincorporar a esa gente sin penalidad. Hay mucha gente que cuando sea de baja no puede después reincorporarlos. Bueno, que se reincorporan sin la penalidad por falta de pago, obviamente con el valor de la cuota, que tenga ahora el valor de la cuota, pero que se supone que es un poquito más baja de la que tenía en su momento cuando se dieron de baja. Y un punto que es importante que es la denuncia por cartelización. Las empresas de medicina prepaga venían pidiendo que se baje esa denuncia. El gobierno estaría aceptando esa situación, dejándolo solo bajo la órbita de defensa de la competencia, diciendo, bueno, salimos de la justicia, mantenemos la investigación en defensa de la competencia, claramente tiene otro nivel y otra envergadura, pero es un centro que en todo caso, o una concesión que le da el gobierno a las empresas de medicina prepaga, pero sin sacarla del todo, diciendo, bueno, el tema de la cartelización los vamos a seguir investigando, no ya en la justicia, pero sí en defensa de la competencia. A ver, vamos a ver cómo se va a implementar esto. ¿Cuándo se va a implementar? Estamos con Gisela Mercanti, que por supuesto que entiende en esta cuestión, es una abogada experta en Derecho en Salud. ¿Cómo estás Gisela? Buenas tardes. Hola María Laura, ¿cómo están? A ver, ¿qué es lo que vos lees? ¿Cómo va a suceder? Imaginate que la gente que nos está viendo quiere saber cuándo le van a devolver la plata. La plata no se la van a devolver en efectivo, está claro, será reducida del valor de las siguientes cuotas, pero lo que la gente me pregunta es, las siguientes cuotas las van a poner ellos, libremente, aparentemente. Por lo tanto, si así sucede, ¿cuál es la devolución? Es un acuerdo, arranquemos, por lo menos para mí es un acuerdo que sabe a poco. ¿Sabe a poco? Sí, para los afiliados no es demasiado beneficioso, diríamos, y te paso a decir mi opinión de esto. Como bien estuvieron charlando, esto se devuelve. A partir de julio, ajustado a la tasa pasiva, en 12 cuotas, y en julio se libera la cuota, diríamos. O sea, en cuanto me va a repercutir esto, lo voy a poder sostener, las cuotas hoy están resultando caras, digamos. Aún con este ajuste que se logra a partir de este acuerdo, las cuotas se han vuelto muy costosas, entonces la baja de afiliados sigue siendo muy grande. Yo creo que, de alguna forma, los ganadores acá son las prepagas, porque se va depurando, diríamos, su padrón. Y te decía, para los afiliados, por lo menos, digamos, el montón de gente que nosotros tenemos con esta situación sigue siendo muy costosa, sigue siendo insostenible. Y, a ver, el sistema de salud público está preparado para recibir a esta gente que se tiene que dar de baja, es, digamos, es un tema. A la nada tenemos algo, que es este acuerdo, pero, bueno, es como te digo, para nosotros que estuvimos analizando el tema, bueno, ayer, que fue después de una audiencia larguísima que se publicó este acta, sabe a poco, la verdad. A ver, la verdad es que sigue todo en una gran nebulosa, para mi criterio, porque entiendo que si es a partir de julio y tienen tarifas libres, no es que la gente lo va a sentir y va a decir, bueno, ahora sí lo puedo pagar. Exacto. Exacto. En cuanto va a insinuir, digamos, este dinero que a mí me hicieron pagar en el mes de enero, ¿cuánto va a representar en la cuota de julio? Es, digamos, probablemente poco, ese es el tema. ¿Va a tener un interés esta cuota, Gisela? Este acuerdo que ellos presentan y que está sujeto a homologación del juez, por supuesto, pero creemos que se va a homologar, porque el juez presenció la audiencia, diríamos, acá la propuesta es que se actualice a la tasa pasiva. Con lo cual, sí es una actualización, pero bueno, te repito, para mí sale a poco. Ay, no tenemos nada bueno para dar todavía. A ver, vos querías agregar o preguntar algo, Gaby. No, no, preguntarle sobre todo, porque a ver, las empresas de medicina prepagas cuando uno les consulta, insisten con la lógica de que venían con las tarifas muy atrasadas. Bien decía la abogada que el sistema de salud público no está preparado para recibir a todos los que se caen del sistema privado, pero también el sistema privado dice, no podemos aguantar con tarifas tan abajo. Entonces, hay que actualizarlas. ¿Cómo ves esta situación y lo que dicen las empresas? Mirá, yo creo que, por supuesto, hay que actualizarla. A ver, la inflación es real, existe. Ellos no pueden mantener congelada la cuota, pero también hay otra, digamos, otra parte que hay que ver y es que las empresas de medicina prepagas no son deficitarias. Siempre presentaron, digamos, retos positivos. Entonces, creo que esa no sería una excusa. Habría que buscar una forma donde el sistema no siga expulsando gente. Porque es un, digamos, la prioridad acá es el derecho a la salud, que es un derecho protegido constitucionalmente. ¿Vos tenés mucha gente que se está dando de baja? Digamos, cuando te consultan, ¿qué te proponen? ¿O qué te dicen? ¿Qué les pasa? ¿En qué puede ayudarlas un abogado? A ver, nosotros en el estudio trabajamos principalmente con los sectores vulnerables. O sea, la gente, el adulto mayor, de por sí tenía una cuota de medicina prepaga altísima por su rango etario y ahora se le ha vuelto impagable. Y es una parte, es un segmento de la población que es el que más necesita atención médica y que no tiene la posibilidad de incrementar sus ingresos porque ya vive de su jubilación, de su pensión, de su retiro, diríamos. Claro, no le va a cambiar, no le está cambiando la cosa. Esa es la cuestión, digamos. Hay mucha gente adulta, mayor, que no está pudiendo pagar, que se da de baja o que tenía mucha expectativa. Bueno, a ver, el gobierno toma una decisión, en algún momento congeló, no los dejó aumentar, pero vuelve a ser libre y la devolución no la van a sentir. Digamos, ¿están casi como a principio de año? No sé si como a principio de año es como te decía. A ver, ¿un poco mejor para el que no inició ninguna acción? La situación es un poco mejor que la que tenía hasta hace un tiempo. En julio nos volveremos a sentar a charlar sobre este tema, diríamos, a ver qué resulta. Pero bueno, es lo que te decía. Se ha vuelto muy costosa, incluso, digamos, con este ajuste. Y la gente se sigue dando de baja. Y Gisela, esa es la cuestión. La gente se sigue dando de baja. Y esto que dice la placa, reincorporarán a sus planes a quienes hayan sido dados de baja por falta de pago. Para ser reincorporados tienen que pagar y tienen que pagar la deuda también. Tienen que pagar la deuda, tienen que entrar con la cuota que se supone que es un poco más baja de la que no pudieron parar en su momento. El tema es cuánto más baja. Ahora, lo que está diciendo Gisela es que se siguen dando de baja. Ahí, Gisela, lo que te quería preguntar es que también desde especialistas en salud y empresas de medicina prepaga, una de las cosas que están diciendo es el sistema lo que tiene que cambiar es el tema del PMO, que es lo que todas las empresas de prepaga tienen que ofrecer, que dicen que al ser tan amplio y tan profundo, se vuelve muy difícil hacer planes especiales, planes de descuento para personas que dicen, bueno, a vos te ofrezco solamente este tipo de cobertura, si querés algo extra, págalo aparte. ¿Eso lo ves viable o en Argentina es muy difícil modificar el PMO? A ver, no, eso es algo que tiene que entrar a discutirse, que por supuesto, o sea, tiene que tener un marco legal distinto si es que se llega a dar, pero hay cierta cobertura que tiene que estar, a mi modo de ver, que tiene que estar garantizada porque en su momento, digamos, se reguló quizás demasiado y después se liberó demasiado. Entonces, un justo medio tenemos que lograr, ¿no?, creo, en este tema. Ni que esté completamente regulado por el gobierno, porque obviamente son empresas y necesitan funcionar y ganar dinero, ni tampoco dejarlos, digamos, que aumenten lo que quieran porque ya hemos visto que eso no ha dado resultados. Bueno, entonces, no podemos hacer más que esperar a julio, porque, salvo que antes haya precisiones sobre, optimistas, digamos, más allá de estos datos, ¿no, Gisela? Más allá de lo que les he estado contando. Sí, la verdad es que es eso, hay que esperar a julio, ver cómo sigue el tema y, bueno, la verdad es que la gente que tiene situaciones particulares con tratamientos médicos, con enfermedades crónicas, intentar ir por la vía individual a obtener algo superior a lo que ha logrado el gobierno de acuerdo ayer. ¿Cómo por la vía individual? ¿Cómo sería? Iniciando una acción de amparo judicial, planteando su situación particular. La realidad es que las medidas cautelares, los jueces las están dictando, las están dictando sin límite, diríamos, o sea, manda a aplicar los aumentos. En este caso, quizás hasta el mismo, pero hay índices que resultan incluso más favorables, pero suponiendo que el juez mande a aplicar el IPCE, igualmente, en general, lo mandan a aplicar sin límite hasta la sentencia, por lo menos. O sea, los amparos están llevándose adelante, digamos, ¿no? O sea, la justicia está haciéndose eco de esta gente que tiene que pagar su prepaga con la jubilación, por ejemplo, y a la que no le alcanza le sostienen la prepaga. Exactamente, porque son personas, puntualmente, o sea, los casos de los que estamos hablando, obviamente, son casos de gente que tiene una situación especial de vulnerabilidad, ¿no? Que no tiene esta libertad de cambiarse. No tiene de dónde, se llama, ¿no? No tiene de dónde. Exacto, no tiene a dónde, aunque le ofrezcan, ¿quién les va a ofrecer un plan, digamos, más económico cuando hay una situación de salud que hace que atender a ese paciente sea costoso, diríamos? Sí, claro. Gracias, Gisela, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes. Gracias por hablar con nosotros. Por el espacio. Les cuento que tenemos información sobre...